A ver, Marina, yo tengo una asignatura que se llama Programación de Sistema y Concurrencia, que es CONCU, ya está, ¿vale? Y que me pasó al principio lo mismo que te está pasando a ti, te ha dicho, funciones, yo no me entero de nada, ¿no? ¿Te ha dicho tú? Lo mismo. Si entra por eso, va a empezar la cosa a liarse y no te va a enterar de nada, que es lo que me pasa a mí. Me quedan dos semanas para el examen y no sé lo que voy a hacer. Bueno, yo sí sé lo que voy a hacer. Estudiar y a ver, a ver. No, es fácil, no puedes ir pensando, es muy difícil, entonces te lía y nunca terminas de aprenderla bien. No nos podemos permitir eso. Ni yo tampoco me lo puedo permitir porque son 900 euros otro año estudiando, no tengo ganas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos entera las funciones? Pero eso no tiene que ver con las funciones. Eso que es de las funciones. Ah, vale. Ve tú y te vas a hacer otra cosa. Pero la recta lo entiende, ¿no? Entonces, te han explicado el dominio. ¿Quién ha dado el dominio? Nadie. O sea, habéis dado la continuidad, ¿no? Y el dominio también. ¿Qué es el dominio? ¿Cómo? Es lo del eje X, no lo del eje Y. Vamos a ver. Yo tengo una función que tiene novia. Esa función se aplica, bueno, en sobre los tíos, a veces en sobre los tíos, pero para simplificar. Si no me van a coger los gays me van a pegar. Por simplificar, dominio tiene novia. Vamos a coger. Está Ilde. Javi, ¿te quieres poner a trabajar? Está Javi. Está Johan. Está Antoñito. Así no coja el ordenador, quilla. Te lo carga. Está Antonio. Está Cristian. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es el dominio? Joan. Bueno. Javi, ¿te quieres poner a trabajar? ¿Quién de aquí tiene novia? Estoy yo también. Pone aquí. Manoli. Y Javi, la novia es, ¿cómo se llama? Pepita. Pepita por poner algo, yo. Entonces, ¿alguien más tiene novia? Marina tiene. Ha hecho novia. Ah, bueno. Es que estamos en la función tiene novia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son la gente a la que le puedo preguntar y me va a responder. Estoy preguntando. O sea, Luis, ¿tiene novia? ¿Cómo se llama? No, Luis. Javi, ¿tiene novia? ¿Cómo se llama? Pepita. Cristian, ¿tiene novia? ¿Qué es la nombre? ¿Qué es la nombre? No te dice nada. Entonces, en las funciones pasa lo mismo. Hay funciones que tú le preguntas y te dicen, por ejemplo, tú vas al cine y compras una entrada y te cuesta 5 euros. ¿Vale? Compras dos entradas y te cuesta 10 euros. Pero si compras menos una entrada, ¿cuánto te cuesta? No tiene sentido. No tiene sentido. Pues entonces, ¿el dominio de esta función cuál es? Desde cero. Cerrado. Bueno, tampoco cerrado, porque no puedes comprar cero entradas, ¿no? Tú llegas y dices... Dame cero entradas. El cero no entra. Tú no puedes comprar cero entradas. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánto? No. ¿Hasta el aforo del cine? 300 personas que van a ir al cine. Yo no sé cuántas caben. Cerrado. ¿Por qué? Porque caben 300. Sí, te dicen en el aforo del cine 300. Tú podías comprar desde 1 hasta 300. Claro, lo que tú no entiendes es cuándo has abierto y cuándo has cerrado, ¿no? Es que no podría ser ahí que está de 1 y subiendo para arriba, ¿no? De 1 hasta 300. ¿Y no tiene por qué ser así, no? No. Porque no puedes comprar media entrada. Ni una entrada y media. Es que si me lo da sin forma de problema, me da dudas de eso. Yo sí sé que... Pero... 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 Pero no te dan... ¿Se dan qué? Yo no sé cuándo dice Rádico o Trabi. No, no, no. Vale. Vamos a ver. Dominio. Las funciones son de tres tipos. Puede ser una polinómica para hacer los dominios que a ti te van a dar este año son de tres tipos. Las polinómicas... Tiene de dominio todo R. ¿Por qué? Porque tú a una función como 2x menos 3, tú le puedes hacer cualquier tabla. Al 0 te da menos 3, al 1 te da menos 1, al 2 te da 1. ¿Vale? ¿Vale? ¿El otro ordenador lo puedo coger? ¿Dónde está? ¿Vale? Pero... Te damos los problemas. ¿Cuál es el dominio de esa función? 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 ¿Cuál es el dominio? Yo no te he preguntado que hay que despejar la equilina. ¿Cuál es el dominio? Eso se representa así. Todos los números menos el 0. ¿Vale? Ya te lo han explicado por lo visto. ¿Cuál es el dominio de esta función? No. Todos los números menos el 2. Típico al principio decir. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los números menos el 2. ¿Que lo han hecho de segundo grado o no? Sí. ¿Cuál es el dominio? Todos los números salvo el 2 y el menos 2. ¿Por qué? Porque esos dos números hacen que esto sea 0. ¿Vale? Ya está. Entonces, en esta no hay abierto ni cerrado. ¿Cómo es cuando hay abierto y cerrado? ¿Vale? ¿Esto lo veis o no? No sé si lo vais a dar. No habéis dado. Estos dominios no lo habéis dado, ¿no? Vale. Pero a ella sí le cae. ¿Qué pasa cuando hay una raíz cuadrada? ¿Cuál es el dominio de raíz de x? ¿Tú no puedes hacer raíz de un número negativo? El 0 vale, porque puedes hacer raíz de 0. ¿Vale? Raíz de 0 es 0. Lo puedes hacer. Entonces el 0 entra. Pero si yo te pongo esto, mala leche. Pero ya, a eso voy, a eso voy. Ah, que no entiendes por qué está cerrado y por qué está abierto. Abierto, el infinito siempre es abierto. ¿Por qué? Porque no sabes qué número es. Y el otro siempre es cerrado porque sí sabes qué número es. Ya está. Eso es lo que te puedo explicar seguro que yo veo aquí. Para no liarte. Pero aquí te han hecho 1 y ya te lo han puesto abierto y ya te han vuelto lo que. Te han puesto el último abierto. Pero no te han puesto un dominio que cumpla eso. Entonces, claro. Bueno, por ahora quédate con que los números no lo sabemos. Cerrado. Esto no lo sabemos, abierto. Un número desconocido. Esto realmente sería x mayor o igual que 0. ¿Vale? O representado en forma de intervalo el 0. Hasta aquí yo pongo esto diciendo que el 0 entra. ¿Vale? Y el infinito, como es un número que no se sabe, el 0 entra y el infinito no se sabe qué número es. No es que entro no entre, es un número muy grande. Te han enseñado también esto. Entonces, tú tienes que hacer cuando x menos 2 es mayor o igual que 0. ¿Vale? Eso ya lo has visto. Y cuando x es mayor o igual que 2. ¿Sí o no? Y esto es desde 2, porque el 2 entra, pone igual. Cuando pone igual, hay que poner que entre. Hasta más infinito. ¿Vale? Y te lo han puesto también al revés, ¿no? Ahora vamos a hacerlo al revés. Aquí te han puesto... Y el menos infinito también es abierto. Entonces, aquí te han puesto esto y yo no sé si tú lo entendías. Voy a intentar. Voy a ver si lo entendías. ¿Cómo despejo la x de ahí? ¿Entonces qué queda? Muy bien. Y... Muy bien. Así te lo iba a explicar yo. Lo he aprendido bien. Aquí son los números que son menores o iguales que 3. Si yo lo represento así, me quedaría el 3. El 3 entra, por eso lo relleno, y los números menores que 3. Aquí está el menos infinito. El menos infinito siempre es abierto. ¿Vale? Y el 3, como entra, es cerrado. Es simétrico. O sea, aquí es... Corchete paréntesis, aquí paréntesis que tiene infinito y corchete. Pero luego te han puesto esto, que es lo que a ti te ha mosqueado y a lo mejor no te han explicado por qué. Te han puesto. Menos x menos 2 menor que 0. Fíjate que no te han puesto el igual. Si no te han puesto el igual, es porque cuando tú lo resuelvas... Te queda x mayor que menos 2. ¿Qué números son? Espérate. Mayores que menos 2. Pero el menos 2 no. No entra. ¿Por qué? Porque no está al igual. No está al igual, no entra. Entonces sería desde menos 2 hasta más infinito. ¿Vale? Qué bueno soy. Vamos a hacer el igual. ¿Vale?